Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues hoy me paso por aquí porque se me ha ocurrido haceros un especial sobre accesorios de porteo. Bueno, para mí es muy evidente y yo creo que a cualquiera que haya porteo alguna vez le ha pasado que esto del porteo engancha y al final acabas con un montón de portabebés diferentes y todos te vienen bien y a todos los encuentras un momento adecuado para llevarlos. Entonces, si tenéis cerca una familia que sea amante del porteo o vuestra pareja lo es, o vosotras lo sois, os voy a dar algunas cosillas que creo que yo como amante del porteo me encantaría que me regalaran, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, cualquier tipo de portabebés. Si uso un fular me encantaría que me regalaran otro fular más bonito, o una mandolera, o una de las del agua, o otro tipo de mochila, o una toddler para cuando sea más mayor mi bebé, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta lo más básico que sería un portabebés a un amante del porteo, os quiero dar algunas cosillas. Bueno, lo primero, me parecen súper útiles. Estos son protectores para los arneses, ¿vale? Que les hemos hecho, mirad, con un pequeño bolsillito aquí, pues para que te quepa la tarjeta de crédito o el DNI o lo que sea. Estos protectores están pensados para ponerlos en los gigantes de la mochila, van de uno en uno, ¿eh? Porque realmente, bueno, cualquiera que haya porteado sabe que a los pequeños les encanta chupar los tirantes de las mochilas. Entonces, en vez de tener que lavar la mochila, que acabas siempre con el tirante agarreado, simplemente lavas el protector y ya está. No sé por qué, pero no chupan los dos lados, solo chupan uno. También sirven para ponértelo en los cinturones. Hay gente que le molesta el enganche del cinturón de la mochila, entonces te lo pones aquí y es muy hídrico y lo puedes... Pues somos que quitas el plástico y te pones el moído. Este sería un detallito, que es un regalo chulo para un amante de porteo, ¿vale? Otra cosa chula, por supuesto, un cobertor. Si tienes a alguien que porte a menudo, le va a encantar que le regales un cobertor. Si ya tiene uno, pues seguro que le apetece otro porque, pues depende de la ropa que lleves, te va a apetecer un color u otro. También hay diferentes grosores. Os he explicado que hay tipo chubasqueo, de pola, de los que son de softshell, de los que son gordísimos. Entonces, si ya tiene uno, por ejemplo, de pola, una buena idea es regalarle uno de chubasquero para que vaya alternando. Entonces, otra idea de regalo chulo para un amante del porteo es un cobertor, ¿vale? Otra idea de regalo chulo son los organizadores. A mí ya os he dicho que me encantan. Tú vas con tu portabebés, te cabe dentro un pañal, unas toallitas, tu cartera, tus cosas, ¿vale? Y lo puedes llevar como una riñonera o cuando te quitas el portabebés lo puedes llevar al hombro como una bandolera o lo puedes llevar enganchado al manillar de tu carro. Así que esto es un súper regalaco para amantes del porteo, ¿vale? Y por último, que no tengo aquí pero os lo voy a contar, me parece una idea genial regalarles un paraguas plegable pequeñito. Sí, que sea opaco. ¿Por qué? Pues porque igual que para el invierno necesitamos los cobertores para verano. Lo mejor que hay es un paraguas para protegerte del sol, tipo sombrilla, ¿vale? Entonces, un paraguas chiquitico que te quepa en el bolso, incluso en el organizador, y que puedas llevar siempre a mano en verano para cuando vas por el sol sacarlo y protegerte del sol, sería otra idea de regalo muy chula para un amante del porteo. También una mochilita, ¿vale? Para poder llevar detrás tus cosas y encima de las que se cuelgan en el carro porque así vas con tu mochila en el carro y cuando lo porteas te la pones y punto. Sí que es cierto que cuando porteas en la espalda me parecen más cómodos estos que las mochilas. Bueno, pues este sería una idea de regalos para amantes del porteo. Espero que os sirva de ayuda si necesitáis alguna ideica por ahí para algún compromiso que tengáis cerca y ya sabéis que cualquier duda solamente hay que preguntarme.